Ñañas y ñaños queridos, ¿cómo es la movida con ustedes? ¿Cómo anda todo en casa? Hoy desde Salcedo, provincia de Cotopaxi, porque como ustedes saben, la movida se mueve hacia donde tú estés para tener una charla bacana, una charla amena. Agradecemos a quienes hacen posible este programa, Maracuyá Sugar Free, postres libres de azúcar, gluten y lácteos, pero riquísimos, doy fe de ello. Y también este programa llega a ustedes gracias a B-Record, lo mejor en producción audiovisual. Si usted quiere promover su emprendimiento, su negocio, hacer un video llamativo, comuníquese con B-Record Producciones. ¿Y cómo será de presentar a la invitada de hoy? ¿Por dónde arrancamos? Una mujer extraordinaria, un personaje, ha sido asambleísta, la pista otra puede ser que es una mujer de Cotopaxi, es una mujer indígena con una trayectoria extraordinaria. ¿De quién estaremos hablando? Se los cuento en un momento. Aquí empieza la movida. La movida, con David Romero. Señoras y señores, familia querida, con ustedes, Logurde Estiván, bienvenida a Logurde Estiván. Qué gusto, qué gusto, David, recibirte en mi casa. Te hice madrugar, ¿verdad? ¿Qué hora saliste? Salí a las cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana, porque la prefecta aquí solamente me escribió diciendo Queremos un desayuno con Lulú, porque sus desayunos nos encantan. Dije, muy bien, la prefecta desayuna a las cinco de la mañana, pero tratándose de David Romero lo haríamos a las seis de la mañana. Yo les tengo que decir la plena. A mí la prefecta me dijo, David, ven a Salcedo para que te pegue el mañanero. Y ante semejante propuesta, ¿quién se puede negar, pues? Así es que vino a pegar el mañanero con Lulú aquí en Salcedo, en la casa. Y te doy, como siempre, la bienvenida con nuestros programas. Hoy que soy prefecta, tengo que, bueno, yo no cobro ninguna regalía, pero tenemos aquí. A ver. Te voy a invitar, que allá estamos ya. Vea usted. Después ya en la edición van a ver. No me tape la movida nomás. Ahí sí. A ver. Ahí sí. Estamos recibiendo con nuestras dos grandes marcas de vinos de Sitchos, de hecho, por manos de indígenas, está en una comunidad indígena de Sitchos, Quinti Cusim. Ajá. Quinti Cusim, está hecho el vino de Mortiño, el último Inca. Qué rico. Y Perlandina. Último Inca, Perlandina. Son dos vinos que salen del mismo producto, de la misma gente, solo que está con marcas diferentes, con nombres diferentes. Nuestro Mortiño Ancestral. El Mortiño Ancestral. Y Sitchos, que es la tierra que habría sido la última murada de Atahualpa. Tú me contabas, mientras cocinábamos, porque llegaron seis de la mañana y ya la comida está casi, casi lista. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué vas a comer? No me viene a la mente porque ya lo vi un apetitoso cuy. Estamos haciendo el uchujaku con cuy. Estamos haciendo el uchujaku. Las papitas ya está preparado, eso lo van a ver en edición. Le hemos hecho pelar las papas a David Romero. Un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto, casi me acaban las papas solo en casca. Y casi se acaban los dedos también. Bien, vamos, 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 vamos a empezar brindando. Bueno, los dos vamos a tomar, pero ahorita te invito a Perlandina, ¿ya? Perlandina. Correcto. Hasta que esté el cuicito. Hasta que esté el cuicito. Bienvenido a casa. Qué maravilla. Solo quiero que pruebes el vino. Permítame. El vino de... Upa, cómo huele esto a nuestro ancestral mortiño. Tú me contabas en la cocina que la última morada del Inca pudiera ser Malky Machay. Malky Machay. En Huazaganda. Que allí habrían llevado, allá habrían llevado la momia de Atahualpa a descansar finalmente. Después de que el cuerpo de Atahualpa fue, digamos, este, murió él en Cajamarca, en Perú, Rumiñahui y alguna de su gente lo habría traído hasta este lugar, ¿no es cierto? Los últimos incas quiteños hacia Sitchos a la momia para que descanse acá. ¿Será? Así será. A mí me parece una teoría maravillosa. Será de verdad. Pero bonito. En honor a nuestros incas. Por Atahualpa. Por Atahualpa. Salud. Salud con el vino de mortiño y bienvenidos a casa. Tú esperabas cafecito negro. Qué cosa tan deliciosa. Qué rico. Lulú está acostumbrada a cambiar siempre los planes. Aquí uno viene con una idea preconcebida y todo cambia, ¿no? Todo cambia. Estuvimos en su huerto recogiendo algunas frutas. Y a ti se comer, ¿qué nomás? Chirimoya, que estaba riquísima, deliciosa. Comí higos. ¿Qué más comimos? Guava. Guava. Mandarina. Mandarina. Y el aguacate que agarramos, que estaba maduro, ya mismo lo servimos con el cuyí que estamos preparando en el horno. Ya huele rico. Querida Lulú, como te digo yo, sin formalismos. Sin formalismos, vamos. ¿De dónde nace esta idea maravillosa que ha revolucionado el TikTok y las redes sociales de la cocina de Lulú? ¿Cómo nace esta idea y por qué? A veces tú levantas y lo que encuentras es cuatro huevos ahí y yo cojo y le digo, voy a ver en el huerto qué hay. Tengo sembrado, ¿cómo es esto? Espinaca. Cojo, traigo, pico la espinaca, le boto el huevo y ya está. Y la otra vez estaban riendo porque abro la refri y solo había una lechuga y huevos. Le piqué la lechuga, vi que había un poco de chochos, le puse los chochos, la lechuga, tres huevos, a la paila. Ya está el desayuno para los niños. Y mire, si tú analizas lo que estás comiendo, el chocho en la mañana, la lechuga y el huevo, no necesitas mandar refrigerio a los huevos. Para la golosina hay que mandar. Súper alimentos. Claro, entonces, de esa manera empecé a hacer los platos tradicionales. Luego ya, en pandemia mismo nos fuimos a Mulalillo. En Mulalillo pasamos los ocho hermanos juntos, todos. Eso fue, yo creo que la pandemia vino para mejor. Con tus hermanos pasaste. Nos juntamos los ocho y a comer el zambomisque porque solo había zambomisque, porque solo había zambomisque, zapallo. Y un día tostamos, desgranamos un tercio de choclo y ya no había aceite. Y digo, ¿saben qué? Mandemos al tiesto. El tiesto es así, a leña nomás, le botas el choclo y lo meses, lo meses, lo meses te sale. Buscas y le busqué el cinzo, que es una planta ancestral, ancestral que ya casi nadie come. El tinto, ahora le conocemos de él. ¿Cómo se dice? ¿Cilantro o culantro? ¿Cilantro? Mentira. Un chef me dijo culantro. ¿Ah, sí? Y el otro chef chiquito le preguntó, mi jefe, ¿cómo distingo que es cilantro o culantro? Dijo, secretos del chef, investigalo. Bueno, es cilantro, pero no para tanto, decía mi abuela. Ahora que decías... Entonces, ahí subí mi primer tiktok. Creo que es uno de los primeros que subo al tiktok tostando el choclo cancha. Ok. Y ahí mis guambras me dicen, ¿no? Mami, súbales el tiktok. Y el otro que no le gusta mucho, dice, no, le des ideas a mami, porque si le das ideas a mami, ella va a hacer. Hazme, créame el tiktok. Yo no sabía lo que era el tiktok. Y en pandemia ya lo creamos y le subimos el choclo cancha. Y veo que han visto 80 personas. ¡Wow! 80 personas. Digo, 80 personas me vieron. Ni eso en Facebook. Y comienzo a subir, pero nunca era famoso el tiktok. Ya después de la campaña, me lanzo a la campaña y yo mismo subía Facebook, Whatsapp, tiktok. Pero así, poquito, 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 nadie me ayudaba. Yo hice la campaña solita y yo, mucha gente pregunta cuántas personas hay editando los tiktoks de Lulú. No, ustedes vieron, yo cogí y subí. Yo cojo y subo, no tengo editores, no tengo, los míos al menos, los de la institución, hacen la institución. Correcto. Ahí hay un departamento de comunicación. Pero los tiktoks de Lulú, la cocina y todas las ocurrencias mías son mías propias, que solo tengo que tener a alguien que me dé grabando. Es una locura esto de los nuevos medios de comunicación. Ahora tengo como 9 millones de me gusta en tiktok. A todos mis seguidores lo que les digo es comenten. Si no les gusta, no vean. No hace falta insultar. Eso es lo que les recomiendo en redes. Porque yo no entro a páginas que no me gustan. Yo veo, si me gusta, pongo un like. Claro, claro. Me gusta. Hay para todos, hay para todos. Salud. ¿Y qué opinas de esto? Antes, ¿cómo ha cambiado la comunicación? ¿Qué facilidad que tenemos? Antes, para hacer una transmisión en vivo, tenías que tener un canal de televisión, una antena, una parabólica. Ahora cualquier persona puede transmitir cuando le dé la gana. Es una maravilla en ese sentido. No sabemos qué más vendrá después. ¿Qué vendrá después? Porque uno nunca... Mira, cuando yo estuve en el Codempe, solo había correo electrónico. Es lo que me acuerdo. Mira tú. Cuando estuve acabando el Codempe, al cuarto año del Codempe, alguien, Wambra, dijo, ha salido... Antes del Facebook salió uno, que no recuerdo cómo... Salió una red, no sé qué era, antes del Facebook hubo uno. Antes del Facebook, no lo recuerdo. Hubo uno, que no pegó mucho. Antes del Facebook, ¿cuál salió? High five, dice, lo entendido. Eso creo que era antes del Facebook, ¿verdad? Hay que preguntar a los más viejos. Sí, 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 nosotros somos jóvenes. Entonces, salió el Facebook y después dice, créate el Facebook. Digo, ¿para qué? Dice, es que ahí ven tus amigos, ahí ven. Pero yo como política en la asamblea, yo me hice famosa, famosa por el Twitter. Ahora se llama X. X. Pero el un X nomás, porque por tres de X no me hago famosa. Claro, no, eso que... No te vas a crear OnlyFans alguna vez, no es necesario. He querido crear el OnlyFans, pero... ¿Ah, sí? Pero me piden... No te diga tu esposo. No, ese no es problema. Ah, ¿no? Porque ni el esposo ni la esposa deben... Controlar nada. Controlar nada. Ya. Yo quería crear el OnlyFans, pero dice que tengo que mostrarme desnuda y que por cada uno de esos voy a cobrar más que en la prefectura. Estoy pensando, estoy pensando en meterme a OnlyFans. Puede ser que esté perdiendo plata. Puede ser que esté perdiendo plata y podríamos auspiciar obras desde el OnlyFans. Miren, usted, próximamente la movida auspiciada por el OnlyFans de Lulú Tibán. Lulú, ahora que estábamos en el huerto, yo me preguntaba y hablabas de tus hermanos, ¿tú naciste y creciste en Salcedo? Sí, pero no aquí en el centro, sino en la comuna de Mulalillo. Y aquí estamos a 30 minutos, estamos en Chilinche Bajo. Mi comuna, mi comuna es Chilinche Bajo. Todavía sigo yendo de vez en cuando. Ahora el tiempo ya no me da, pero tengo a mi mamá allá. Entonces, los sábados o los domingos, regla general, los ocho hermanos. ¿Cómo se llama tu mamita y cómo es la relación con ella? Adela, ¿cómo es la relación con ella? Yo creo que la relación más, más grande que tú tienes en la vida es la madre. Hay un amor compartido, creo. Y ahora sí, cuando me veo, digo, ¿y qué voy a hacer sin mamá? Ya rápidamente me pongo a llorar porque es algo que te ata. Hay dos amores que no puedes confundir nunca. La madre, porque tú naciste de ella. Y los hijos, porque tú diste la vida. Esa es la conclusión que he llegado a mi vida. No hay nadie más importante en mi vida que mi mamá y mis hijos. O sea, eso es lo que está ligado. El cordón umbilical a mamá y el cordón umbilical a los hijos. No tienes otra ligación más en la vida, ni los amigos, ni nadie, ni los funcionarios, nadie, nadie. Es los hijos y los padres. Esa es la relación que yo más valoro. Creo que es lo mejor, lo mejor que no tiene precio y que tú darías la vida para que mamá no se muera. Mi mamá tiene 87 años, está con cáncer. Y la mamá es esa personita que tú no todos los días les llamas, pero sabes que prendes un foco y le ves a mamá rezando. Mi mamá vive rezando día y noche por los hijos. Y reza por gente que nunca conoce. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tienes con ella en la infancia? El recuerdo más bonito que yo llevo de mi mamá, que parecería ser feo, es que estoy sentada, como más o menos 8 años de edad, estoy sentada al filo de una cama, viendo que mamá come, porque el caldo de fideo con gallina hace 50 años atrás, era la golosina de todo niño, pero cocinaban solo para mamá cuando daba luz. Y a nosotros daban cualquier otra cosa menos del caldo de fideo. O sea, era lo especial. Era el potaje. Un manjar. Era un manjar. Era un manjar. Y me veo sentado al pie de la cama de mi mamá, esperando que sobre un poquito y le dé a la lulú. Yo era una huambra flaca, flaca, llena de liendres, llena de piojos, veo los pelos volando, debo haber sido desnutrida, pero mi mamá cuenta, yo no sé si es broma de mi mamá, de los 13 hijos que tuvo, mi mamá dice que la luz deshabló en la barriga. Mira tú. O sea, desde esa época hablabas mucho. Sí, mi mami dice que la luz deshabló en la barriga. Yo no creo. Pero todo el mundo se ríe. Dice, razón que mami dice que tú hablaste en la barriga. Entonces, yo me veo sentada esperando que mamá me sobre un poquito y me devino mi papi y me dijo, ¿por qué no te fuiste a la escuela? Y yo me comencé todo niño. Es que me duele la barriga. Me sacó un fuete. Aquí tengo un nudito. Por acá tengo una bolita que mi papá me da con la correa, con la hebilla, que me vaya a la escuela. Y nada, me quedé con el caldo de fideo eternamente en la mente y con el hueso que iba a chupar de la gallina. Esa es la mamá. La mamá que le veo sentada. La mamá que chuta. Yo creo que nos formó mucho en valores. La vaguería no va conmigo. Mamá, una vez llegué de la escuela y me mandó a recoger rabas en el llano. Tal como Dios te lleve a la huerta, teníamos un llano. Dijo, toma, anda a coger las habas, yo voy a poner la olla. Porque yo llegué de la escuela, a la una se llega con hambre. En vez de ir a coger las habas, yo cogí el fósforo y le prendí la choza. Nosotros teníamos una choza para dormir cuidando, cuidábamos animales en la quebrada. En la primera, el fuego coge un poquito y yo le hago así y se apagó. Yo creo que si hay el diablo. Yo creo que si hay el diablo, porque ¿quién me mandó a prender? Luego le cogí otra vez el fósforo, le prendí y subió, subió y le apagué, le apagué, le apagué. Oiga, y el diablo dice, prende la tercera. Y la tercera es la vencida. Prendí la tercera y comenzó. Vino un viento que le envuelve la llama y ¡burum! Se quemó toda la choza. Dios mío. Le veo a mi mamá jalado un palo, siguiéndome por las quebradas para agarrotearme y yo no me dejo. Oiga, hasta ahora yo sueño que mamá me sigue a pegar. Es eso que queda aquí adentro, de que hiciste algo que no debías hacer. Si me dejaba pegar de mamá, yo creo que mi conciencia estaría tranquila. El problema es que no me dejé pegar de mamá y hasta ahora sigo soñando que mamá me pega. Pero mi mamá nunca, nunca ha sido mala gente. Mi mamá nos ha educado con valores. Mi mamá es la mujer seguidora de San Francisco de Asís. Si a mi mamá hoy le damos un quiltal de arroz, para mañana ya no tiene porque termina repartiendo a toditos. Mi mamá dice que hay que comer con todos. Mi mamá dice que hay que perdonar. Mi mamá dice todo. Todo. Mi mamá es un ángel en vida. Qué cosa tan bonita. Y me ha acordado, contado las anécdotas bonitas con tu mamá. Pero tienes una anécdota triste de la infancia. ¿Hay algo de la infancia que recuerdes con tristeza? Sí. El robar la papacuchi de la hacienda de Los Vegas. Yo cuento en mi libro La etapa de Los Vegas. Toda mi zona era una hacienda de Carlos Vegas Moscoso. Y la historia dice que Carlos Vegas Moscoso viene como embajador, creo que a Colombia, a la Gran Colombia. Y luego se hacían dueño de todos los terrenos que había, pues ahí señalaban. Y el Carlos Vegas Moscoso tiene la hacienda en donde yo vivo. Y mi abuela llega a ser cocinera de Carlos Vegas Moscoso. Y producto de esa cocinera es mi mamá. Entonces, tengo una niñez yendo a la hacienda a robar la comida de Los Chanchos. Porque para ese entonces podía ver mi mamá haber nacido de esa relación, pero nosotros éramos indios que no pertenecíamos a la hacienda. Entonces, yo me veo cargado un costal, metiéndome sentado, es que en la hacienda había mucha papa. Y la chusa papa, la cuchipapa, le botaban a los chanchos en la hacienda de Chirinche, la cooperativa. Había uno como corral abajo y entrábamos a robar la papa. Avanzado a robar la papa del chancho era la alegría más grande de nosotros para ir a la casa y hacer el papayano. Por eso hoy me verán de prefecta en todo lado. No quiero que nada me regalen. No maten cuy, no maten borrego, no maten chancho. Deme un plato de papa cocinado. Que el papayano, como le llamamos nosotros, la papa cocinada con cáscara, era el mejor potaje en la pobreza de 1970, más o menos. Entendamos bien, ¿tu mamá es producto de qué? De la violación a mi abuela. ¿Un hacendado violó a tu abuela? Es que yo le digo en el libro que si fuera por amor, mi abuelita no hubiera ido a votar en el río a mi mamá. Cuando nace mi mamá, mi abuelita va con toda la placenta, con todo, le envuelve en una cobija y le va a votar en el río de Naxiche, que el Naxiche nace allá arriba. Y le sigue mi tía abuela, la hermana de mi abuela, y le agarra a la niña y es mi mamá, crece con mi abuela. Mi mamá crece con la tía abuela. Con la tía abuela. Con la tía abuela. Nosotros tuvimos a la tía abuela en la casa. Creció con la tía abuela. Y la otra abuelita vivía ahí. Y mi abuela, y hasta en el cielo, solo mi abuela sabrá si fue por amor o fue por violación, pero ese es el producto que tenemos a mi mamá. Estoy en shock. Yo también. Porque, porque todo lo conocía. Ay, estos días va a salir un, estos días va a salir un TikTok visitando la tumba de Carlos Degas Moscoso, ya lo tengo, voy a darle el regalo a mi mamá. Porque no lo sabía y es, y es doloroso, es doloroso aunque sea, aunque sea ajeno. Y a mí lo que me provoca. Esto se merece un perla andina de, de Sitch. Esto es lo que estás grabando, me vas a tener que dar en, en bruto para yo tener, porque no cuento la historia. No hay problema. No cuento la historia yo. No, en el libro algo cuento de Carlos Degas Moscoso, pero. Bueno, ¿y tú qué sientes? Vienes, tu mami es producto de una violación de un hacendado a tu abuela y de pronto tú hoy, con toda la adversidad de por medio, eres una mujer extraordinariamente respetada en el país, con ese don de liderazgo y eres la perfecta de tu provincia. O sea, ¿qué sientes de haber llegado a donde has llegado con toda esa adversidad de por medio? Hay gente que no hemos vivido nada para lo que tú viviste. Siento que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Porque todo lo que ha pasado, yo no me veo sentada de perfecta. Otros ya dicen en las redes que va a ser la futura presidenta. Yo no me veo de nada. Es el día a día. Es el día a día. Cuando yo escribí el libro en el 2015 y le busco a los Degas, los Degas sabían perfectamente que tenían una hermana en Chirinche Bajo. Y cuando yo llegué a buscar a los Degas me dijeron, ¡ah, tú eres la hija de la Adela! Dije, sí, soy hija de la Adela. Dice, el tío Carlos siempre nos contó que tenía una hija en Mulalillo. Y esa es la Adela. Tú eres la hija de la Adela. Digo, sí, soy la hija. Pero cuando Dios tiene un propósito, tú tienes, no para resentirte de la historia, porque yo veo mucho indígena resentido de la historia. La historia pasó así. Tú no puedes quedarte guardado en la historia diciendo, malvados, sinvergüenzas, violadores. Esa es la historia que vivimos. No hay cómo cambiarla ya. No hay cómo cambiar. Pero nosotros podemos cambiar el futuro. No puedes quedarte narrando atrás lo que pasó. Yo le busqué a los Degas para decir, aquí estoy. Y sabes qué es lo bonito de esta anécdota, de la historia. Cada quien contará la parte de su historia a cómo le conviene. Yo cuento a lo que me conviene. Mamá es hija de un hacendado. La abuela debe saber si fue violación, amor o necesidad. Porque en el libro cuento que mi abuela, la abuela, la tía abuela, la que creció a mi mamá, recibía una boteja, una canasta de cebada o maíz cada mes. Y yo le digo, debe haber sido la pensión alimentaria del patrón hacia mi abuela. Tenía derecho al troje, dicen. El troje era la cebada, el maíz, la villa, todo lo que había antes guardado. Y le daban una ración al mes, a la criatura. Esa era mi mamá. Y a la muerte, cuando Carlos Degas Moscoso va a morir. Y ahí va mi saludo a los Aguinagas. Dice que son mi familia. Los Aguinagas, los Teranes. No me importa cuál sea el pasado de mi abuelo. Le llama a mi mamá en la muerte. Le llama a mi mamá, a Ibarra. Mi mamá se va en el tren a los 18 años de Ibarra. Y dice, la notaría, porque yo para escribir el libro investigué. Dona Carlos Degas Moscoso y señora Antoñeta Pino, donan una cuadra de terreno a María Rosa de la Huala por concepto de huasipungo. No era huasipungo. Era que el mayor o el viejo, como yo le digo, el viejo dijo, tengo una hija analfabeta ya, le voy a dar el terreno. Entonces, Lourdes Iván no guarda resentimiento ante los asendados. No guarda resentimiento porque Dios tuvo un propósito. Pero qué resentimiento voy a tener cuando llego a la prefectura, cáete patas de arriba. Llego a la prefectura y encuentro a mi abuelo, que es el segundo prefecto de la provincia de Cotopax. Y está en la fotografía Carlos Degas Moscoso, segundo prefecto de la provincia de Cotopax. Qué ironía tan grande. Voy a buscar, no he tenido tiempo, estoy un año en las funciones. No he encontrado el libro de sesiones. Quiero ver qué bueno, qué de bueno hizo este señor. No conozco su pasado. Solo sé que fue el dueño de la hacienda de Mulalillo. Dejó una cuadra de terreno a mi mamá cuando tenía 18 años. Mi madre reza por él todos los días porque dice, no le conocía. O sea, no viví con papá, pero es mi papá. Y me dijo que entres al cementerio de La Tacunga y dice que está en una piedra la tumba de mi papá. La otra semana fui al cementerio, pasaba por ahí y le dije a mis colaboradores, oye, entremos a ver, dice que aquí hay una tumba. Buscamos el cementerio y encontramos la tumba de Carlos Degas Moscoso. Y lleno de hierbas, lleno de basura, lo limpié y en próximos días le tengo un video para mi mamá porque es lo máximo, porque tú no tienes idea de cómo mamá vive rezando 80 años por el papá que nunca le quiso, producto de la violación. Pero hoy debo decir con mucha alegría que todos los Degas, no me importa, porque si Lourdes no fuera la prefecta, de pronto no me parambola. Pero la historia hay que contarla tal cual es, sin resentimientos. Yo no tengo resentimientos, al contrario, cuento la historia para saber de dónde venimos, saber a dónde podemos llegar. Hoy yo estoy en la prefectura y sin saber cómo fue mi abuelo, no tengo idea quién era, pero quiero ser la mejor prefecta. ¿Es cierto que a los 14 años tú fuiste empleada doméstica en Ambato? Sí. A los de 14 a 18 años yo soy empleada doméstica en Ambato. Cozo vestidos, 60 vestidos al día en overlock. Ahora me dan un overlock. Yo el otro día me fui a ver a la prefectura de Pichincha, todo lo que es iniciativa humana. O sea, cogí y boté cociendo en overlock y se reían, ¿no? Tú sientes y… Pero para eso me corté la uña, para eso me clava la aguja aquí. Fui al Vanilla en Ambato con mi padre por dos años. Sé lo que es ser peón, sé lo que es ser al Vanilla medias, porque mi padre sí fue un maestro mayor, mayor de esos que hacían la casa al ojo. No, no era arquitecto, pero le enseñaba, le daba clases a los arquitectos. Mi papá era maestro mayor, hizo muchas casas en Ambato. Y me fui a las fundiciones. Las fundiciones eran maravillosas porque solo ahí comíamos carne, porque las fundiciones de las casas eran hornado. Y así vivimos, hasta que llegué a los 19 años de edad, entre empleada doméstica, costurera, albanil, peón en Ambato, por eso a Ambato, le quiero muchísimo a Ambato. Ambato es mi tierra que me dio la oportunidad de trabajar de niña. A los 19 años, gano aquí en Salcedo la campesina bonita, que era la reina de las parroquias, y ahí comienza mi vida, esta a la que estoy ahora. Yo creo que ahí nació lo político. Ahí tuve la relación directa con un alcalde que era muy bueno. No, 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 Salcedo no ha vuelto a tener alcaldes buenos como Hermógenes Cortés, a los Cortés. ¿Qué fuiste elegida, perdón? Campesina bonita, era reina de parroquias. O sea, ese fue el giro probablemente. Quizás en ese momento, cuando fuiste electa campesina bonita, quizás abrió la puerta hacia la política y hacia lo público. Pero a todo, porque yo recuerdo que el locutor que anuncia quién es la reina dice, y la nueva reina es de instrucción primaria. Y ese me quedó grabado, instrucción primaria a los 18 años. Ahí me meto a estudiar en Zumbawa, ya de reina. El colegio. El colegio a distancia. Yo soy del colegio a distancia. Yo soy del colegio a distancia, soy del colegio de los salesianos. El colegio salesiano de Zumbawa llega Correa seis meses antes de que yo llegue. Él pasó seis meses en el colegio Jatari Nanche de Zumbawa. Lo sé. Después que él se fue, llego yo. Y ahí hago mis tres años de internado. Era como acelerado, le llamaban bachilleratos acelerados. Porque te encerraban de seis de la mañana a once, doce de la noche daban clases en el Jatari Nanche en Zumbawa. Y ahí saco el bachillerato. Saco el bachillerato en ciencias sociales. Mira qué cosa tan bonita. La producción nos acaba de traer la fotografía. Mira qué belleza, ¿eh? Es esa, ¿no? Es esta. ¿La de la campesina bonita? Es esta. Qué belleza, vea. Las cámaras, ¿es ahora o nunca? Miren ustedes. Y este es inédito porque un señor me regaló. No sé, pues en esa época no tenía campo. No había. Quita todo, quita todo. Quita todo, quita todo. Rompan todo, como dicen. A ver, miren ustedes. Esta soy yo a los 19 años de edad. Este es de las remógenes Cortés, del alcalde de Salcedo. Ajá. Y esta es la mirada inocente diciendo, ¿a qué diablo me estoy metiendo? Yo creo que aquí nace. Y coincidencialmente. Es una mirada que parece perdida, pero es como que está pensando mucho, como reflexionando mucho. Yo veo esa cara, digo, ¿en qué estaría pensando? Yo era empleada doméstica. En este día yo mentí. Yo mentí que tenía exámenes del colegio y no fui a trabajar, pero era para presentarme de campesina bonita. Hay mentiras buenas y hay mentiras malas. Las piadosas. Hay mentiras piadosas. Aquí hay una mentira piadosa. Yo mentí para irme a dar exámenes en el colegio, supuestamente al señor de Ambato. Saludos. A Fausto Estrella, que era mi jefe de... Yo era empleada doméstica este día. Y ahorita que veo, no sé por qué me impactó, hoy usaré un vestido en el desfile de Pujilí con este bordado. Ahorita le veo. Yo no sé por qué, pero dije, necesito algo así. Hoy voy a usar un vestido de este bordado. Aquí nace la profeta y nace en el año 1989 como reina campesina bonita de todo el cantón Salcedo. Y el alcalde, que era un señor muy serio, muy serio, él no se reía mucho, dice que fue el mejor alcalde para los alcedenses, no conozco su historia. Yo le saqué a bailar. Siempre fui atrevida. Eso sí. Cuando en redes dice, india atrevida, digo, esa soy yo. Esa soy yo. Yo me levanté de lo que estoy en la elección, me fui a sacar a bailar al alcalde. Por eso estoy bailando con el alcalde. Yo no bailo con cualquiera, yo bailo con alcalde, dije desde ese día. Le saqué y el alcalde me dijo en la oreja, qué honor bailar con la nueva reina. Yo, yo gané si tú ganaste. Es más, deberías ganar porque él no era jurado. Él no era jurado. Él no era jurado. Dijo, deberías ganar, eres la mejor porque yo aquí estoy borracha. ¿Borracha? Sí. ¿A los cuántos años? 19 años. Yo temblaba porque no tenía tiempo como trabajaba en Ambato. Yo no tenía tiempo para la pasarela ni para venir a repasar. Al rato de subir a la tarima había el famoso trópico seco. Mira que estoy haciendo promoción al trópico seco. Lo conocí, ahora lo tomamos vino del Inca. Salud. Permíteme, por favor. Vino del Inca. Por la niña de 19 años, campesina bonita. Me fui atrás a las canelas y dije, regáleme una copita de trago. Me pegué un hay de trópico seco. Me pegué el trópico seco y me fui a la tarima sin haber repasado el escenario, nada. No me imagino el discurso. ¿Cómo quisiera recuperar del municipio de Salcedo en archivos si hubiera grabación? ¿Qué discurso yo di a los 19 años para que el alcalde diga, eres la mejor, ganaste? Pero el alcalde no era el jurado, sino él me dijo, ganaste. Pero sus palabras probablemente provocaron en ti una gran motivación. Las palabras. En una época en la que eras empleada doméstica. Para esta época, para esta época, yo ya había pasado de tres trabajos que no me pagaron. Me hacían trabajar tres semanas, decía, no tenemos plata, vayan a más. Me hicieron trabajar tres meses, no me pagaban. Me hicieron trabajar dos meses, no me pagaban. De seguro, la pregunta que yo recuerdo dijo, ¿qué haría usted por las mujeres si fuera elegida campesina bonita? Esa parece que fue la pregunta. Yo debo haberme despapallado porque a mí ya no me pagaron en los trabajos. Entonces yo dije, la mujer tiene que educarse. Si la mujer no se educa, nunca va a salir de la pobreza, de la discriminación, de la humillación. Esa creo que fue mi respuesta. Y efectivamente, después del reinado de este día, decido estudiar el colegio en Zumbago. Qué maravilla. A ver si producción nos ayuda. ¿de dónde lo sacaron? Estaba por ahí. Qué belleza. Producción que está a pila, pues, se merece un aplauso. Muy bien, muy bien. Promoción se merece un vino. Traigan un vaso de allá para dar un vino. Vamos a devolver esto acá. Y entonces, esa niña que fue empleada doméstica y de que de pronto es campesina bonita y que ahora es prefecta de Cotopaxi, ¿en algún momento Lourdes Estiván se ve como presidenta de la República del Ecuador? Sí me veo. Sí me veo, pero hay que trabajar duro y hay que trabajar con ejemplo porque si digo que no me veo les voy a desmotivar a todo ser humano que quieres llegar a ser. Porque la gente dice en las redes, ¿no? Si yo fuera presidente hiciera esto. Pero si fueras, pues, y si no fueras nunca vas a ser. Entonces, tengo una claridad política el poder se construye. El poder no se toma. El poder se hace desde abajo. El poder se sube. Pero hay que saber subir. ¿Cómo es saber subir? Hay que hacer un proceso. ¿Cómo tú lo has hecho? Como yo lo he hecho. De todo. A mí me han sacado canas verdes, pero ahí estoy. Y otra cosa, todo político, todo político, sin excepción, hablan de la pobreza. Pero preguntemos, ¿qué tan pobres fueron? ¿Cuántos lo vivieron? ¿Cuántos lo vivieron lo que yo viví? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo vivieron recogiendo comida del chancho? ¿Cuántos lo vivieron trabajando sin que me paguen? ¿Cuántos lo vivieron con un, con una comida al día? Cuando mamá tenía más chica, hacíamos chapo una vez al día. Y eso nos aguantaba todo el día. Entonces, que me venga un político, a diferencia de Lourdes Iván, que diga, chuta, yo sí he sido pobre. La pobreza no se imagina. La pobreza se siente, la pobreza se vive, yo sí he vivido la pobreza. Por eso es que no soporto. Hoy en la prefectura he bajado tres, cuatro procesos al piso porque veo que me están robando. Le he dicho, vuélvame a calcular. Vuelvame a calcular porque lo que ahorramos en ese proyecto va a servir para otro proyecto. ¿Y tú qué opinas de la gente que dice que los indígenas no están preparados para gobernar el país? Hay gente que dice, los indígenas no están preparados para tener una presidencia de la república. Está bien para otros cargos menores pero no están listos. Los que dicen eso son los que están preparados para robar porque ¿quiénes han gobernado hasta hoy? ¿Quiénes han gobernado? Pongámonos, cerremos los ojos. ¿Quiénes nos han gobernado? Es un grupo de personas representados por los millonarios, por los ricos, por todos que dicen yo ya me hice la plata y estoy para gobernar pero no se dan cuenta que atrás hay un montón de ratas un montón de ratas llevándose el Estado en hombros. Pero hay quienes dicen también que hay los indígenas de ponchos dorados dicen también que se han aburguesado ¿qué opinas de eso? Pero que el indio haya salido de la pobreza que el indio haya salido bajo su trabajo bajo su preparación bajo la universidad bajo el sudor de la frente que salgan adelante chévere el problema es el concepto que tenemos del indio el indio tiene que ser chaposo borracho drogado duerme en las calles sin zapato leproso ese es del indio un elemento folclórico a mí me choca eso y te lo digo frontalmente está bien para que baile las danzas ¿no es cierto? y para que entretenga al público y para decir en la historia hasta ahí el indígena está bien para que baile pero si tiene una aspiración política hasta te pones hasta te copias la camiseta y te copias el bordado y te pones el folclore en el pecho ese es el oportunista el político falso el que utiliza la ropa indígena para insultar al indígena entonces yo creo que un día va a tener que llegar un verdadero un verdadero político que no diga que yo sé que va a trabajar por los pobres sino que haya sentido en la vida lo que es ser pobre entonces yo te digo cuando tú me dices piensas en ser candidata yo digo claro pues porque no de pensar tienes que aspirarte tienes que aspirarte pero para eso tienes que mostrar no solamente aparentar sino hay que ser hoy desde la prefectura estoy poniendo los tres principales principios en práctica que duro créeme que duro un día me senté en el escritorio a llorar dije ¿en qué diablo me metí? sabes que el robo en el sector público dice que es normal entonces la pobreza va a seguir siendo normal yo quiero acabar con la pobreza mi sueño sería acabar con la pobreza pero parece un mito pues mientras permitas robar dicen es que toda la vida han robado la gasolina y vos que andas siguiendo toda la vida han vendido llantas de la volqueta y tú que andas siguiendo no hay que normalizar eso está bien entonces uno dice carajo ¿y qué hago aquí? o sea a veces me siento impotente impotente y digo ¿en qué diablo me metí? lo otro sería que yo llegue sea la prefecta y no vea lo que pasa en las máquinas ahora está sobreestante me echo el sobreestante es el que va al territorio el que ve qué piedra hay que sacar el que ve qué máquina está en mala llanta yo voy a territorio porque el sobreestante también termina corrompiendo te suma dice esto es normal entonces hay que legitimar entonces el sector público podría cambiar cuando nosotros apliquemos los tres principios básicos de los incas es que estoy inspirada en los incas no mentir no robar y no ser ocioso mira algo aprendí en la vida de los principios indígenas pero llegas a la función pública y dices si no robas no eres político si no mientes no eres buen político qué duro pero tienes que seguir entonces porque Dios tiene un propósito decías sí Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros la vida de uno es lo que vas contando y lo que vas haciendo pasando a otros temas de índole más personal pero que me provocan curiosidad cómo le ha ido a Lourdes Estiván en el amor Lourdes Estiván es de esas personas que dice Lourdes Estiván cree que se puede vivir sin amor no no puedes vivir sin amor yo hoy estoy enamorada hasta las patas estoy enamorada de la provincia porque hay diferentes amores no hay un amor sexual no hay un amor visto de pareja no hay un amor es que la gente piensa que el amor es sexo o que todo es romántico y todo es romántico no el amor más adverso el amor el amor más frío el amor más 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 duro es amor entonces si a mí me dices el amor duele también el amor duele yo sí llorado hasta la madre llorado el amor duele hermano como ahorita el amor duele el amor duele el amor duele por Lourdes Estiván quien dice que el amor que no que duele no es amor es falso el amor duele pero hay varias formas de amar tú amas a los hijos es un amor que nadie te quita amor a los hermanos amor a los amigos amor a la pareja amor al amante amor al novio amor al al graduado amor a ver yo puedo poner en la lista una lista de amores que no tienen nada que ver con el amor sexual que habla la gente para mí hoy 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 me doy cuenta que estoy enamorada pero estoy enamorada de la provincia que bonito de esa provincia que espera mucho de mí que tengo ya muchas frustraciones una de las frustraciones más grandes que tengo la prefectura no poder complacer con trabajo a mucha gente esa es la peor frustración que tengo porque las obras hay plata y hay que ir dando oiga y hablando del amor ¿cuál es la locura más grande que ha hecho usted por amor? viajar a Europa dos días dos noches y volver sin sin disfrutar de Europa ¿por? por amor eso lo verán en el libro muy bien próximamente próximamente lo vemos en el libro bueno vamos a ir cerrando en honor al tiempo nos podríamos quedar conversando con usted 48 horas o más un mes podemos hablar de seguida un mes no es cierto vamos a hacer un jueguito de palabras para ir terminando que nunca viene mal guaro a ver salud guaro guaro es esto guaro ¿qué es el guaro para Lourdes Estivado? esto depende el guaro es la bebida que cada zona que cada territorio tiene esto es un guaro de silchos y podemos tener el guaro de la maná el guaro de pangua el pájaro azul y todo lo demás guaro es trago para mí hombres 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 hay un montón cada quien con sus especificidades ser humano lo que yo tengo de sobra corazón chuchaki chuchaki seco y ese es el que más duele porque el chuchaki de borracho tú no sabes lo que pasó de borracha pero el chuchaki seco puede durar años sin descifrar mi pasión el humor una virtud pachacuti 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 más aliada de la bandera de siete colores pachacuti es algo que debemos honrar es algo que yo sí le he honrado en los cargos que he estado no me he vendido a nadie lo he defendido como gato panza arriba a costa de mi vida no he transado con nadie porque el pachacuti los colores de pachacuti la historia del pachacuti que es el renacimiento el volver a mirarnos porque pachacuti es 500 años después porque pachacuti nace después de los 500 años de resistencia y es como decir ya somos los humillados somos los discriminados somos lo peor pero el pachacuti viene para ser una luz entonces esa luz no puede ser negociada pachamama la que me da de comer la que pisamos y a veces no valoramos que estamos sobre ella y hay que cuidarla la pachamama es la madre tierra el universo para el cual debemos trabajar y debemos honrar la pachamama debe ser como la madre la madre puede tener los hijos cada dos años no puede transformar con abonos que hacen producir de nueve meses bajan a dos meses a tres meses le destruyen a la madre la madre da a luz de nueve meses no en tres meses no en cuatro meses sacamos productos abortados en la naturaleza yo digo siempre para finalizar que todas las personas tenemos un sueño todas las personas debemos tener un sueño es que a veces no sueño es el motor y no es un sueño ligado necesariamente a la prosperidad económica todas las personas debemos tener un sueño como un combustible ¿cuál es el sueño de Lourdes Estivam? mi sueño que parece utopía es acabar con la corrupción y eso va a ser acabar con la pobreza yo quiero que la pobreza se acabe porque no sabes cómo me duele un niño vendiendo caramelos cuando puede estar en la educación no puede un niño dejarle sentado a la madre a la otra esquina y él irá a decir cómpreme por favor porque ese niño tiene que estar estudiando mi sueño mi sueño un sueño que nunca se va a ver se hace realidad si la corrupción no termina es terminar con la pobreza que es utópico todavía gracias por abrirme las puertas de tu hogar por abrirme las puertas de tu corazón y realmente ha sido una una charla que yo la resumo en dos palabras agradecimiento y aprendizaje y esta ha sido mi mejor entrevista porque nunca me abro tanto digo lo que quiero hablar pero creo que el vino del Berlandina no hay nada más por decir los esperamos en la próxima movida la movida con David Romero y